¡Saludan el Italio! Hoy día nos visitamos Triestas, pero nos viajamos urbos en el norte de Italia sobre la Slovenia. Vamos a comenzar en la Malnova Urba. Me admiro si está en Parcadón. La más época Castelo San Justo, y la de Quina y Arcento, esta es buena fortaleza, y la de Quina y la de Quina y la de Quina y la de Quina. Si no se hagan, tu apude está la Catedral de San Justo, y la de Quina y Arcento. También se hagan el sonido de la Turo contra dos euros, y se ve un buen panorama entre el grado. ¡Losososos! ¡Losososos! ¡Malditosos! 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 El grado de Pretoria que nos vi esplica esta en la reunión de Roma a forma. nos suben al directo de la Maro Aquí está en el ruino del Rúmia Teatro, que se ha visitado. Aquí está el plazo de Trieste, el plazo de uno de los italianos. Si un fin es el ruino del Rúmia, y el otro es el mar. Interesante, este es el plazo de Trieste. Este es el ruino del Rúmia, pero este es el ruino del Rúmia, que es la ortodoxia greca. Este es el ruino del Rúmia, que es el ruino del Rúmia, que es el ruino del Rúmia. En el gran canal de Trieste, se ha visitado el plazo de Pílcadón. El otro lado de la ortodoxia fue serba. El Rúmia es muy bonito, si no estuvimos en el barco más alto. Unos kilómetros al norte del centro del Rúmia es el castillo que queremos ver, y nos vemos el panorama. Este es el ruino del Rúmia. Este es un buen video del Golfo de Trieste, que podemos ver el Pílcadón en Slovenia, y el comienzo de Istria en Croacia. El primer bloqueo de Pílcadón en Slovenia es el ruino del讓o. La luz es fácil y después de la hora llegamos a la ciudad Prosecco, es como el vino. Están escribiendo dos lenguas, Italia y Slovenia, porque es la slovena más mucho que eso. También la slovena parece que no es lo que hay que ser. Estamos próximos a nuestro cielo, pero debemos superar casi 30 metros del nivel del mar. Hasta el final llegamos el castelo Miramare. Está construida en la de Cnau y Arcento por Maximiliano de Habsburgo-Loreno, quien después llegue al Imperio de México. Estarás en Belga Loco recta por la mano. Estarás en Belga Loco. Estarás en Belga Loco. Todas las que se encuentran en Italia, me miras cuán bello estás. Me puedes recomendar visitar Trieste. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.